Porque tenemos fin y esta fórmula un libro falla ¡Falla! ¡Reo, reo, reo, maio! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mae, que veré! ¡Aiza! Cuando tú llegas a quince años Todos te quieren felicitar Porque has cumplido una edad Vigna de admirar Cuando tú llegas a quince años Todo es bello a tu alrededor En tu fiesta se quiere hacer Lo mejor Piso 6 Gracias por tu lindo trabajo Es por eso que todos te cantamos En tus quince Piso 6 Piso 6 Es todo un programa estelar Con un swing particular Que siempre te recordar De lo que pasa en la música cubana ¿Quién está? En lo más pegado En el último detalle Seguimos en la calle Tú, tú, tú No te apartes de tu televisor Que esta fórmula no falla Ya cumplimos quince años Seguimos en la pantalla Porque tenemos fin Y esta fórmula no falla No falla Ya cumplimos fin Seguimos en la batalla Yo sigo ahí Yo sigo ahí En el corazón de la gente Cayéndote lo más pegado Por lo que le gusta A todos los televidentes Porque tenemos fin Y esta fórmula no falla Sí Sí El último detalle Seguimos en la pantalla Escucha ahora Ya son quince años en acción Siempre en tu televisor Mostrándote lo que te gusta De lo bueno Es lo mejor Y el cumplimos fin Seguimos en la pantalla Oye, piso seis Quince años Uy, uy, uy Ja, 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 ja Me cumplimos aquí, sin seguirnos Mira, pura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que pisamos chévere, y seguimos pegados Y seguimos pegados Yo que te vine a hacer, y en quince años no fallamos ¡Santa boca! Como pisos y no hay dos, esto es auténtico mi vida Seguimos pegados, no me quiten el programa porque esto no se ha acabado Porque vamos pa' arriba Seguimos aquí guarachando, pegadito a la tarima Seguimos pegados, a guarachar Porque vamos pa' arriba Pero pegados, pegados, pegados con peorín Seguimos pegados, saludos y derritir Esta fiesta no termina Seguimos pegados, ¿oíste mi China? ¡Acelera! ¡Acelera! Seguimos pegados Si el LVD se rompe, yo me voy por la escalera ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Arranco el programa, quien no lo vea se queda Seguimos pegados Seguimos pegados Soy el que sintonizas Yo soy ese que tú esperas Acá tu piso favorito, el 6 Que es exclusivo lo que trae, respeta Seguimos pegados Si es el programa de toda la familia Seguimos pegados Por eso seguimos colocados Este programa está arrancados Seguimos pegados Son 15 y esto empieza ahora Porque vamos pa' arriba Oye pa' arriba Oye pa' arriba ¡Mono, arriba! Y seguimos pegados Felicidades piso 6 Ya tú sabes, ¿cáles? Porque vamos pa' arriba Ya son 15 años Y seguimos pegados ¡Sanque Bueno está! No crees con esto Lo vengan Lo vengan ¿Si eres con ese señor? ¿Vinorsa? ¡Sí señora! ¡Algo!